Y ahora, les tengo otro puzzle. Debemos colocar las fichas del rompecabezas en el orden correcto. Y así vamos a descubrir qué letra es. ¡Sí! Es la vocal y mayúscula. ¡Ay, qué bonita cara! A ver, hay una sorpresa detrás de la estrella. ¡Es un íbice! ¡Es un animalito que vive en las montañas más altas de los Alpes en Europa! Tiene cuernos enormes y una gran habilidad para saltar y caminar entre las rocas. Este animalito es primo de nuestra amiga la cabra. ¡Ay, profe! ¡Te sabe la letra I! ¡Otra sorpresa, pollitos! ¡Es una isla! La isla es una porción de tierra rodeada de agua por todas partes. ¡Otra sorpresa, iglesia!